Música Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Orellana de la provincia de Mendoza, República Argentina. Estamos acá junto al señor Guillermo Giócorin de la firma Scania, el señor es el gerente de la compañía. Scania es una firma que está sentada en Mendoza hace ya 8 años trabajando con grandes camiones. Guillermo es usuario de lo que es el sistema de limpieza BioCircle, tienen una IO200 y una IO400. Guillermo, contanos, ¿cómo te han dado el sistema? ¿Qué tal? Bien, muy bien, el sistema funciona muy bien, nos ha dado muy buenos resultados. Tenemos dos máquinas, una la tenemos en nuestro taller, la otra la tenemos en un taller que tenemos en lo de un cliente importante. Y el resultado es muy bueno. Limpia muy bien, los mecánicos se llevan muy bien con la máquina y están muy contentos con el uso de la máquina. ¿Hace cuánto tiempo que la están usando Guillermo la máquina? Hace, si no equivoco, dos años y medio y el resultado es muy bueno. Bueno, ha sido bueno. ¿Se lo recomendarías a otras empresas del mismo rubro? Sí, sí. Bueno, Guillermo también es cliente de otros productos de la línea Walter que van a dar pie a otra entrevista más. Guillermo, muchas gracias. Genial. Nos mantenemos pronto. Guillermo, muchas gracias. Gracias.